Sean cordialmente bienvenidos maestros, funcionarios, directivos de la Universidad de Regia Montana que hoy nos acompañan y por supuesto agradecemos la presencia de nuestra máxima autoridad universitaria, el ingeniero Rodrigo Guerra Botello. Hoy es un día muy especial para nuestra institución, ya que nos hemos reunido para festejar con ustedes anticipadamente el Día del Maestro. Además, aprovecharemos este evento para reconocer la labor de todos ustedes, destacando la premiación del Maestro de Excelencia UR-2010. En esta ocasión, reconoceremos la labor de 33 maestros, quienes de acuerdo al Sistema de Evaluación de Docentes de Excelencia Sede, han sido los maestros mejor evaluados de la Universidad de Regia Montana durante el año 2010. Y para dar inicio a lo que es la premiación de nuestros maestros de excelencia, le pedimos a los miembros del Presidium, pasen a ocupar sus lugares, al ingeniero Rodrigo Guerra Botello, a los directivos de directores de facultades, el ingeniero Rubén Lozano Montemayor, el licenciado Ricardo Palacios, el licenciado Nicolás Palacios, a la directora de Desarrollo Académico, Maricaben Saldívar Rivera. El Sistema de Evaluación de Docentes de Excelencia Sede es un programa que pretende identificar y reconocer a aquellos maestros de la Universidad de Regia Montana comprometidos con su crecimiento personal y con la calidad educativa que ofrece la universidad. Gracias.